Si la ves en el casino con la alta sociedad Si pareces una gran dama en otra, déjame engañar Es la arma más podrida, es un caso a comentar Va a quitar la genia, no es historia, voy a contar Montanita compió mierda y vivió en un anturrial En la escuela era estudiando una total nulidad Nunca se abinó la tipa, a razones ni aconsejos Y a su padre al justo, lo mató como un conejo ¡Vanquido! ¡Elioso! A su lado te va el culo, por arroyo y arrol Codijo más que las ratas, desde la más tierna va Me sacó de purgaciones, pasa sorra de postín Alternando el gengutivo, se corbata y paletín ¡Ay, panchita! ¡Panchita! Apoya a la policía, a la huella le dirá ¡Ay, panchita, hija de puta! ¿Quién te ha visto? ¿Y quién te ve? Apoya a la policía, a la huella le dirá ¡Ay, panchita, hija de puta! ¿Quién te ha visto? ¿Y quién te ve? Al verla me viene el coco, en el muerdo de sus bragas El plazo que siempre daban, recocidas y carrabas Ni cómo se las subían, ni cómo se las bajaban El solar de la barriada, donde iba a comijar ¡Panchita ya se casó! Al tander y relicorio, con el peor embaucador El negocio inmobiliario, y ahora vive en un chale El que sale a pasear, con más joyas de un museo Y con pieles de jaguar La terada y relicorio, con cesárea por el ano Una depresión deforme, un carajo con medio pano Capricoso y berreón, con testón y mal hablado El puto crio de mierda, de tu vivo retrato Apoya a la policía, a la huella le dirá ¡Ay, panchita, hija de puta! ¿Quién te ha visto? ¿Y quién te ve? Apoya a la policía, a la huella le dirá ¡Ay, panchita, hija de puta! ¿Quién te ha visto? ¿Y quién te ve? Apoya a la policía, a la huella le dirá ¡Ay, panchita, hija de puta! ¿Quién te ha visto? ¿Y quién te ve? Apoya a la policía, a la huella le dirá ¡Ay, panchita, hija de puta! ¿Quién te ha visto? ¿Y quién te ve? Apoya a la policía, a la huella le dirá ¡Ay, panchita, hija de puta! ¿Quién te ha visto? ¿Y quién te ve? ¿Quién te ha visto? ¿Y quién te ve? ¿Quién te ha visto? ¿Y quién te ve? Gracias por ver el video.